Somos listos a continuar con nuestra exploración de comandos de la terminal, entonces vamos a la página web de www.linuxcabal.org donde vamos a elegir la liga de wiki cabal o podemos ir directamente a wiki.cabal.mx y allá vamos a elegir cursos y recuerdas que tenemos el curso de programación en bash que puede ayudarte a mejor utilizar los comandos que aprendemos aquí en comandos de la terminal donde vamos ahora. Y ahora vamos a ir a ejercicio número 148 y vamos a ampliarlo un poco. Bueno, un RAR. Ahora vas a obtener un curso de programación para obtener muchos archivos comprimidos por un programa que se llama RAR de los usuarios de Windows. Es la última moda en compresión en Windows. RAR. Entonces tenemos una utilidad en Mageia que se llama UnRAR. Mageia no nos da una utilidad RAR para crearle, solamente una utilidad para abrirle. Otras distribuciones como Fedora pienso tiene uno que puede actualmente crearle. Pero son otros programas de compresión que vamos a ver más tarde que son mucho mejor de RAR y otros de los viejitos que vamos a ver inicialmente. Pero debemos conocer cómo usar un RAR si queremos un RAR si queremos abrir archivos que ven de Windows usuarios. Entonces, como muchos de los comandos que vimos en el pasado, podemos poner un RAR menos menos help y vamos a ver que tiene ayuda. Mucho ayuda. Y él no pienso que tiene una de cierta la versión. Pero podemos escribir RPM pero solo con root su menos C, RPM menos QF, $, which, un RAR, y él va a decirnos que vende un paquete que se llama un RAR, un RAR, un RAR, y es probablemente porque no tenemos en Mageia la utilidad para crearle no libre. Yo pienso es gratis, pero yo no pienso es totalmente libre. Es algo con la licencia. Yo no sé. Pero él está en el repositorio non free, que es no libre. Vamos a ver cómo sirve el un RAR. La primera cosa es que antes de abrir un paquete comprimido de un ZIP o un RAR o un TAR o cualquier, debemos ver si él va a crear una carpeta o si él va a ensuciar la carpeta actual donde estamos al momento. Entonces, con un RAR ponemos poner un RAR L y vamos a usar un archivo que se llama bc.rar. Y puede ver, no fue necesario usar un guión en el ayudó. Puede ver, no tiene guiones. Es la última modo en todo, están removiendo los guiones. Pero puede ver que él dice que tiene todos los archivos adentro del RAR. Porque el un RAR menos L por list. Tenemos también el RAR, un RAR, un RAR, cual es en el RAR. Él te dice que tenemos una carpeta donde va a poner. Entonces, él parece que él va a crear una carpeta. Y puede ver cuando le puse list, él no nos dice esto. Nos dice solamente qué archivos, pero él no nos da la información de qué carpetas. También tenemos permisos, tenemos tamaños, tenemos tipo de porcentaje de compresión, tenemos un número de verificación de integridad en CRC. Tengo mucha información. Pero, lo mejor de todo, es el un RAR T por test. Test no solamente va a decirte que él va a crear una carpeta. Él va a decirte que los archivos adentro son en buena condición. Y, al fin de cuentas, te dice que el archivo RAR es en buena condición. Entonces, test, para ver si tenemos problemas con el archivo. Yo pienso que es el mejor de usar de L, V y T. Es test. Pero cada uno te da diferente información. Me voy a crear. Una carpeta que se llama Delme. Bórame. Y me voy, voy a irme a Delme. Porque quiero mostrarte algunas cosas. Cuando usamos RAR, Son diferentes. Un RAR, disculpa. RAR es otro archivo que no tenemos en la guía. Cuando usamos el RAR, él dice que él puede usar el comando E para extraer, el comando LTOB para test, list, o ver. Bueno, no te muestra RAR porque no sirve. Mira, un RAR, B, B, C. B, C.RAR, él no sirve. So, yo no sé qué pasa con B. A, P para abrirle a la pantalla. T para probarle. V con T o B para darte más información. Y X para extraerle. Entonces, ¿cuál es la diferencia de X extraerle o E extraerle? Vamos a ver. Son los modos. Y después, puede ampliar la manera que sirve con los otros comandos. Vamos a un RAR y el B, C, punto RAR. Y él dice, OK. Y después dice, oh, todo es bueno. No problemas. No está gritando. Él está totalmente feliz. L, S, menos A, L. Pero mira, le puse todos los archivos en la carpeta actual. Él no creyó la carpeta bash class que fue parte del archivo. Es como funciona el E. Abrir todo en la carpeta actual. Entonces, no usa el E en tu carpeta de hogar o él va a ensuciarle mucho. Pero como nosotros creímos una carpeta, fuimos allá y después lo abrí con E. Y no problema. Me voy a borrarle todo. Él puede ver, está borrado. Y ahora vamos a abrirle con el X para extraerle. Y otra vez dice todo bueno, pero mira, esta vez. Él dice que él va a crear las carpetas. Entonces, L, S, menos A, L. Y puede ver que adentro de la carpeta actual le puse una carpeta bash class. Y adentro de la carpeta bash class son los archivos. Y si fueron otras carpetas, van a poner las otras carpetas. Y sus archivos adentro también. Entonces, precaución con unrar con el E o con el X. Oh, Lulu, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema, bebé? Sí, Lulu está. Ella quiere esa atención. Es mi puerta. Sí, qué buen bebé. Es ok, Lulu. Es ok. Él le gusta la atención. Él no le gusta cuando estoy hablando con otra persona si no le da atención a ella. Qué buen, Lulu. Sí, buena. Él va a venir a ayudarnos a enseñar la clase. Qué bueno. Ayúdeme. Entonces, ¿qué más? Entonces, son principalmente las cosas a conocer con RAR. Lo vi, una otra cosa. Vamos a ver, yo no estoy cierto, pero lo vi que podemos poner test el bc.rar Oh, control C, notar. On RAR. Y él va a probarle. ¿Qué pasa si agregamos un V por verbosidad? Ah, entonces, podemos agregar el V con el test. Él nos da mucho más información. Es que pensaba. Es otra cosa. También, puede ver. A veces es más fácil solamente. Puede ver que, después de decidir a la acción, podemos decidir si vamos a convertir nombres a mayúsculas o nombres a minúsculas, porque muchas veces archivos de Windows son todo mayúsculas. Y si queremos ponerle en Unix, tradicionalmente usamos nombres con todo minúsculas y usamos mayúsculas para mostrar algo importante o diferente o único. Entonces, tal vez, podemos convertir. Él dice aquí que podemos usar direcciones con letras de dispositivos. Dispositivos con Windows usa en C, o en D, o en L, por su dispositivo de disco duro. Él tiene muchos diferentes. Él dice aquí que no ha... No ha... Trabajar con archivos menor que un tamaño, o mayor que un tamaño, o archivos que tienen fecha mayor que o menor que algo, o archivos que son más nuevos que o más viejos que... puede ver, tiene muchas otras maneras a manejar el RAR para obtener tal vez solamente parte que quieres hacer ¿Qué pasa? porque es importante, tenemos en Dell.me nuestra Bash Class, ¿qué pasa si abrimos un TAR con X, donde existen archivos? Puede ver que se va automáticamente en modo de interactivo para los archivos que existen para decidir si quieres sobreescribirle o no, o todos, o ningunas o a renombrarle o cualquier eso es una cosa, entonces tiene uno que dice, ah, pero si no quieres este tipo de cosa, no quieres esta molestia y sabes que existe, entonces va a molestarte, puede poner Y y no sirve tal vez es necesario ponerle después XY, no tal vez tal vez bueno no sé Y no, lo puse dispuesto en el comando y él dice no archivos a extraer ¿Qué pregunta? Oh, al seguir la pregunta, sí, no. Y dice, yo no sé. Debe experimentar. Entonces, RAR. Para continuar, vamos a ver ZIP. ZIP es muy parecido a RAR, pero otro formato. Yo no sé qué versión de ZIP. Son un montón de versiones. La popular fue Phil Katz. Y después de poco de tiempo, Phil Katz se unió con Yoshi. Que escribo ARCH para crear una versión de ZIP con más compresión. Entonces, tengo no idea. Pero tenemos ZIP. Y en las versiones de Unix que tenemos, normalmente le da la herramienta para crear y la herramienta para abrir. Porque son dos también, como RAR. Son dos. Entonces, vamos a la línea de comando. Vamos a decir no. Y vamos a poner ZIP menos menos help. Y nos dice que es la manera que puede usarlo. Y este dice cómo usarlo. Si quieres más ayuda, puede poner menos H2. Pipe to less. Porque va a darte mucho. Mira. Todo esto con ejemplos. Modos básicos. Opciones básicas. Sintax. Opciones y valores. Comodines. Incluidos y excluidos. Mayúsculas y minúsculas. Usando con fechas. Recursión. Si vamos a mantener el arreglado o no. Niveles de compresión. Encriptación. Mucho. Mira. H2. Te da muchas opciones. Y no vamos a verlo todo. Porque otra vez son mejores maneras de crear archivos con más compresión. Ahora el que el XZ es lo mejor, pienso. Es increíble. Y antes de él, el BZIP2. Pero ahora estamos estudiando AZip. Y el Zip podemos ver. V. ¿Tienen V? ¿Tienen V? Parece que él no va a darnos su versión. Con menos V. Va a darnos su versión. Menos V. Y él nos dice cómo está compilado. Entonces, tiene soporte por BZIP2. Es unicode. Y es versión. For software license. Zip3. De 2008. El mantenidor es E. Gordon. Pero no nos dice de qué paquete. Entonces, podemos. Su menos C. RPM. Menos QF. Dollar. Which Zip. Y él nos dice. ¿Qué? ¿Quieres una contraseña? Y él dice que es un paquete que se llama Zip3.0.6. Entonces, es un paquete. Y si no está instalado en tu sistema, puede instalarlo con tu herramienta de instalación. ¿Cómo vamos a usarla? ¿Cómo dice? No vamos a estudiarla en minutiae porque son mejor utilidades. Ok. Mira esto. Es divertido. Decimos Zip. El nombre del archivo que queremos crear. Y él. La fuente. ¿Qué vas a hacer? Él va a poner una carpeta que se llama Comandos de la Terminal adentro de un Zip que se llama Comandos de la Terminal.zip. Pero no contenidos. Es verdad. Es verdad. Mira el tamaño. Pequeña probablemente. Pero, pequeña. Pero para guardar una carpeta vacío. Es actualmente grande. Comandos de la Terminal.zip. Y... ¡Wow! No, es imposible. Es imposible. Me voy a borrar. RM. Comandos de la Terminal. Pienso que es de... Cuando estaba desarrollando el curso. Otra vez. Y él dice, ok, le puse la carpeta adentro. Store dice sin compresión. Es mejor. Y 192 bytes. Ok. Qué bueno. Entonces. Si quieres los contenidos de esta carpeta. Necesario decirle un poco más. Tal vez con un R. R por recursión. Y él dice. Parece que tal vez él quiere hacer un guión. Ah. Él quiere hacer un guión. R. Ok. So, Zip le gusta guiones. Rar no Zip, sí. Y puede ver, él está... Oh, pero mira. Él está siguiendo los... Ligas. Él va a crear un archivo enorme. Me voy a botarle. Qué horrible. Ls menos al. Html. Html. Comandos de la terminal. Zip. Vale. Porque lo abortó. Pero, eso no fue una buena cosa. So, R, sí se va abajo en la carpeta, pero él va a seguir a todas las ligas. Y si tengo una liga como yo, adoro el sistema de html. Wow, son muchas cosas allá y gran cosas. Películas, presentaciones. Tal vez debemos aprender cómo usar Zip mejor, ¿eh? Entonces, es una... ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Aquí. Menos Y que dice... A copiar las ligas, pero no las carpetas y son todos sus... Entonces, va a poner un Y. ¡Ah! ¡Qué mejor! Y puede ver que, por algunas cosas, él no compromiso. Aquí lo comprimí con 21% usando Deflate. Y... ¿Usaste otra cosa, otra manera? Él tiene diferentes maneras. Entonces, él va a ver cada uno de los archivos y decidir qué es la mejor manera a aplicar la compresión. Y ahora podemos ver Ls menos Al, que él está casi un mega. Casi un mega. Para crear todo eso. Casi un mega. ¡Ah! Es curioso. Él dice en mi página que fue menor que... Vamos a borrar... El Zip. Y vamos a recrearle con el Y. Y vamos a ver su tamaño. No, es correcto. Ok. Yo no sé. Aparentemente, agregué algo adentro. So. Es su tamaño. Pero... Mira, en el Help. Él tiene en Help. Aquí. Zero. Que dice, como TAR, no vas a aplicar a ningún tipo de compresión. Uno. Comprimir, pero más rápido. Entonces, menos compresión. O nueve. Más compresión. Más lento. Vamos a ver qué pasa. Vamos a... Vamos a... No, no. Vamos a darle otro nombre. Ok. So, vamos a... R-Y-0. Comando de la terminal 0. Y vamos a poner 1 con 1. Y vamos a poner 1 con 9. Y tenemos el original que se llama solamente comandos de la terminal .zip. Y L-S-A. Y L-S-A-L comandos de la terminal asterisco.zip. Y podemos ver que tenemos 0, 1, 9 y el original. Bueno, mira, el original y el 9 son lo mismo. Entonces, parece que el default es usar la mejor compresión. Usando una compresión menor, usa poco más, 70K más, en casi 1 mega. Y no compresión, puede haber, mucho más. Más de doble. Más de doble. Entonces, diferentes niveles de compresión. Y el default parece estar la mejor compresión. Que es poco más lenta. Pero, mejor compresión. Entonces, como RAR, podemos ver que son muchas otras cosas que podemos hacer. Aquí, quiet, dice, no quiero ver toda la información. Solamente dame mi archivo y cállate. Read names from standard.in. Puede pasarle listas. Son diferentes cosas que podemos hacer. Aquí, podemos ver, parece que tiene algo por Windows que puede extraerse automáticamente con un click. Es una cosa de Windows, yo no sé. Pero tiene muchas otras pequeñas opciones. Pero, generalmente, es él. La siguiente que vamos a ver ahora se llama unzip. Unzip. Y, con zip, unzip, menos menos help, puede decirnos cómo usarle. Y, ¿y él tiene ayuda extendido? Parece que no. Parece que esta es suficiente para saber cómo abrir los archivos. Qué bueno. Y, puede decirnos la versión. Yo no veo. Me voy a unzip, menos menos help type to grep, menos i, version. A ver, ¿qué pasa? Oh. Oh, ok. No lo vi. ¿Dónde? Oh, aquí. Ok. Qué bueno. Grep is to, amigo. Entonces, unzip, menos menos v, nos dice que es, oh, mira, en versión diferente. Es versión 6 de unzip, pero zip fue versión 3, ¿verdad? Sí, fue zip 3, pero unzip 6. De 2009, zip fue de 2008. Son diferentes versiones para crear y para abrir. Y te muestra los, ah, cosas de compatibilidad. Entonces, yo no veo que él puede abrir, ah, Bzip 2, tal vez, pero no parece. Ah, él dice que puede abrir, ah, Phil Cat's zip. Ah, pero dice, algunos, ah, metodologías no están soportadas. Ah, puede trabajar con, ah, ah, ligas y el real-time Linux y el sistema de archivos permite. Ah, él tiene unshrink y deflate y decrypción. O sea, te da información. Es interesante que es una diferente versión. ¿Y de dónde ven? Así, control R, S, U, menos, ups. Ok, S, U, menos, C, unzip. Y, él nos dice que es unzip 607. Entonces, si no lo tiene, es posible que tiene zip sin unzip. O tiene unzip sin zip. Entonces, puede instalar cada uno o los dos o ninguno de los paquetes con sus nombres, con tu herramienta de instalación. Entonces, otra vez, como RAR y como los otros, TAR y cualquier, debemos asegurar que él va a crear una carpeta y él no va a ensuciar mi carpeta actual. Entonces, unzip menos L, list, comandos de la terminal punto zip. Y él me dice que, parece que él va a abrir, él va a crear una carpeta y va a poner todo adentro de la carpeta. Ah, qué bueno, ok. 87, él va a usar uno, casi dos megas de espacio cuando él está totalmente abierto. Ah, es bueno. Mira el V. Es por verbos. Ups, minúscula. Él nos da más información. Parece. Pero nos dice que él está, va a crear una carpeta. Te dice cómo él está guardada adentro, es deflate, es stored. Y él nos dice también cuánto espacio va a usar. Él dice que él está reducido 65, 55 por ciento. Tiene 87 archivos. O sea, nos da más información. Pero él tiene también un T. Que con el otro, no nos da toda la información, pero nos dice que va a crear. Él nos dice que el archivo está en buena condición. Él nos dice al fin de cuentas que no tuvimos errores deteccionados en la compresión de los datos en el archivo comandosdelaterminal.zip. Podemos usarlo con verbosidad, yo no sé, tal vez. No. Parece que no. Pero, él te dice que el archivo es bueno. Entonces, no problema. No debemos encontrar problemas cuando abrimos este archivo. No. No. Ok, so, parece que me voy a crear, vamos a ir a Delmi otra vez. Y voy a borrar RM-RF, todos los contenidos, ok, tenemos una carpeta vacía, mira, unzip-g, comandosdelaterminal.zip. No menos de, extra, oh, disculpame, CDRM-Delmi, ok, ups, menos R, sí, ok. No existe ls-aldh-delmi, mira, no existe la carpeta. Yo puedo decirle, y es una cosa buena decir, yo puedo decirle a actualmente crear una carpeta y a poner los contenidos del archivo comprimido en esta carpeta después de crearle todo en un comando con menos D. Sí, me voy a crear Delmi. Y él dice, oh, otra cosa. Él dice, él que no, él no puede abrir comandosdelaterminal.zip, comandosdelaterminal.zip.zip, o comandosdelaterminal.zip.zip. Ok, ¿dónde se fue? ¿Dónde se fue? L, S, menos A, L, comandosdelaterminal.zip. Tal vez lo puse mal, ok, otra vez. Unzip menos D, ups, unzip menos D, delmi, comandosdelaterminal.zip. Ok, entonces, el anterior fue el pendejo a teclado como normal. ¿Qué fue? Yo no sé. O lo tuve con punto a punto. Es porque, ok, fue mi error a escribirle mal. Entonces, él dice que él extrayó el archivo comandosdelaterminal.zip en una carpeta delmi. Y adentro de él le puse la carpeta comandosdelaterminal porque fue parte del zip. Y adentro de él le puse, mira todos los archivos. Y después, él dice que son ligas. ¿Qué pasa? Es una liga aquí, lenoxcabal.org, que dice que no pude cambiar atributos. Otro liga, otro liga. Ok, él no fue totalmente feliz con ligas. Vamos a ver qué puse. L, S, menos A, L, delmi. Y puede ver en delmi. Él creó delmi. Él, no yo. Comandosdelaterminal. Y vamos a ver si le puse, ah, él tiene un linoxcabal. So, E, L, D. Bueno, le puse una carpeta. Voy a ver, pero no tuve contenidos. Oh, él tuve contenidos. So, él parece que lo puse con un hardlink. ¿Recuerdas cómo podemos ver si es un hardlink o no? ¿Lo recuerdas? L, S, menos A, L, I. Y, A, Delmi, comandosdelaterminal. Bueno, antes, vamos a solamente ver, ok, allá. ¿Y dónde está Lenoxcabal? Que es, ah, ok. Él está en una liga. Discúlpame. Él está. Y fue otra liga prueba. Fue otra liga. Oh, aquí, index. Solo crea la, oh. Lo puse con R, R, C. Y pienso que ligas deben ser, oh, yo no sé. Y, so, él creó los ligas. So, yo no sé por qué él está gritando. Él creó los ligas simbólicos. Yo no sé. Parece bien a mí. ¿Qué más? So, para decirle menos D, puede decirle a crear una carpeta. Si reabre la misma archivo, en la misma manera, él va a entrar como el RAR en modo interactivo. ¿Quieres? Sí, no, none. Pero, puede decirle con un N. Actualmente podemos clear. So, puede decirle con un N antes del D, porque recuerda, el D tiene el parámetro del me. Puede decirle con un N no a molestarme. Y él no va a molestarte. Él no te da información. Solamente las precauciones que, yo no sé, parece. Y se sobrescribó todo. Entonces, otra vez, él va a ponerse automáticamente en modo interactivo. Y va a preguntarte cada archivo si quiere sobrescribirle. ¿Dónde está menos menos help otra vez? Tiene un parámetro menos O. Y el menos O, otra vez dice, escríbele sin molestarme. Entonces, oh, discúlpame. Menos N te dice, mentira, qué bueno que lo vi. Menos N dice, no molestarme, pero no sobrescribe los archivos. Si existe. Si no existe el archivo, créale. O si el archivo, él está más nuevo o diferente. Si el archivo en el zip es más nuevo, tal vez va a reescribirle. O, otra vez, no escríbele. Y O dice, sobrescríbele y no molestarme con mensajes. Son los dos, N o O. Si quieres sobrescribir o no, o sobrescribir. Ok. Y como vimos, son muchas otras cosas que podemos poner, podemos decirle a restaurar el UID, GID, ser UID, ser GID, muchas otras cosas. Si queremos aprender. Entonces, pero es el básico de zip y unzip. Cuando regresamos en la semana que próxima, vamos a ver GZip, que es muy diferente de zip. No es solamente otra versión de zip, es diferente. Vamos a ver. Entonces, hasta la semana próxima. Gracias.